¡Suscríbete! ¡Yo te cubriré! ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Bien, Héctor! Vuelve aquí y lo haremos oficial. ¡Buen trabajo! Esto se te da bastante bien. ¡Toma! ¡Te lo has ganado! Con esto sí que te salgas. ¡Hola, tío! Muy buenas. ¿Eres la persona que acabó con Jacob? No me lo creo. Aquí los santitos tramaban algo muy chungo. Es increíble todo lo que has hecho por nosotros. ¿Qué me necesita? ¿Que me lo invento? ¿Qué me lo invento? ¿Cuál es la姿'vendo? ¿Qué te buscó? ¿Qué te buscó, cualquier tipo você quer que le guste? ¿Tú ee어를 boycólo bien? ¿etá cerré? ¿ важ hair? ¿De quecore alguien te es Worcó? ¿ przez eso kadar 이거? ¿ الب associated hay intro? ¿De acuerdo? De lo que hacemos sobre él mismo? ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes licencia de caza con arco, Jess? ¿Tienes licencia para usar el lanzallamas, Serki? Para eso no hace falta. Pues es una noticia escalofriada. He echado a otro par de barrios. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estáis tratando con uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jess, quería decirte antes de nada que repartes leña que te cajas. Te respeto por ello. ¿Qué coña quieres? Verás, tengo un grano. Entre los homópatos, ¿qué me está jodiendo? ¡Ni de coña! ¿En serio? Yo lo haría por ti. Estás siendo... Ah, investiga. La cabaña es demasiado obvio. ¿Y en la despensa? ¿Algo que te lleve al subsuelo? Tengo que subir mi cuota de muertes. ¿Lo has encontrado? El Alijo tiene un rastreador que enviará una señal a tu radio cuando te acerques. Lo habrán escondido bajo tierra. No es plan de guardarlo en las cabañas. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no pienso hacer eso. No, no. Vale, te veo por las cámaras. El alijo debería estar por ahí. Mierda. Una patrulla sectaria se dirige a tu posición. Date prisa. Jamás tendré dinero para construir un búnker. Ojalá lo tuviera. ¿Qué es que viniera y aquí estoy? ¿Y ahora qué? Voy a acercarme por aquí. Matar a la mofeta. ¿Cómo no? Grande. ¿Los ves? Te lo mereces. El puto perro nos va a joder vivos. ¡No es justo! No. No. Soy de cargazo. Cubrirle. Cambio de posición. ¡Muera! ¡Soy intocable, joder! ¡Hey! ¡El pechador está por ahí! ¡Estoy enfrascado con la pala! ¡Joder! El alijo tiene que estar fuera de la cabaña. Voy a echar un vistazo. Tendrán que aplicar... ¡Santitos! ¿No ha habido suerte? Por fuera podría parecer un refugio. Ya sabes, como una escotilla. Podría haberse liado una buena entenida. Avísame si encuentras algo. Demasiada adrenalina para mi gusto. ¡Ah, cómo pega el sol! ¡Ah! ¡Ah, qué cariño! ¡Ah, qué cariño! ¡Ah! Se llevaron todo lo que podían cargar. Ojalá estuviese Eli para ver todo esto. ¡Ah! Puedo hacerlo. ¡Ten cuidado! Nada como la cinta adhesiva para arreglar lo que sea. Y tanto, Shaki. ¿Sabes manejarte con los cadáveres? ¡No! ¡Adiós! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien policial está ahí! ¡Los adultos han robado el cabal. ¡Es creer que tenemos problemas! ¡Necesitamos ayuda! Mierda Era el último alijo Agente, estás cerca Que esos santitos no se piden con nuestras provisiones